Muchachos, continúo aquí en la Espoferia Mayorista. Aquí tengo el placer de estar con un compañero de la empresa J.L.L. Cuéntanos sobre esta Fundación Vive Saludable, para que todas las personas que ven Los Osobrosos, los que están aquí, pues también den cita en este stand. Gracias, gracias Camila. Gracias a ustedes por estar acá, a todo el equipo de Los Osobrosos. Y bueno, la Fundación Vive Saludable está aquí en la Feria Mayorista ofreciéndole servicios totalmente gratuitos a todas las personas. Tenemos acá, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la guía de alimentación saludable totalmente gratis para la persona. También lo que es la lonchera saludable, que es nuestro último proyecto, para educar a la gente, ¿verdad?, y ofrecerle información sobre los estilos de vida saludables. Esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos una actividad deportiva, ¿verdad?, y las rifas de canastas de productos, obviamente, saludables acá para todos los participantes. Tenemos acá a la doctora, que está haciendo las evaluaciones nutricionales totalmente gratis. Así que las personas que quieran venir para acá a evaluar, hacerse una evaluación nutricional, pueden venir. Estamos hasta las 6 de la tarde con la doctora, y ahí en adelante pasaremos a lo que es el corredor cultural con la actividad deportiva. Yacusa Angel necesita venir para este stand, porque él te lo diga tan ya alimenticia y no hace nada. Yayan, también cuéntanos de unas loncheras, ¿de qué trata eso? La lonchera saludable es una guía de alimentación para los niños que están en edad escolar. Lo que buscamos con esto es fomentar la alimentación saludable, los estilos de vida saludable, especialmente en la población infantil, para que cuando lleguen a ser adultos no terminen con enfermedades como la diabetes, como la obesidad y todo eso. Así es, vamos a conversar entonces con la doctora, ya que la tenemos aquí. Cuéntenos, doctora, sobre esto de vive saludable, que es bastante importante. Y creo que después del COVID la gente como que ha concientizado de estar un poquito más saludable. Así es, la Fundación Vive Saludable promueve educación nutricional. Entonces, desde acá estamos haciendo una valoración nutricional. Cuando el paciente acude aquí a este stand, pues lo pesamos, le tallamos, le identificamos en qué grado se encuentra, si está bien nutrido, si no está bien, si está el sobrepeso, si está la obesidad tipo 3. Y se lleva ciertas recomendaciones desde acá, desde nosotros, con el objetivo de motivar a llevar una vida más sana. Ese es nuestro enfoque principal, prevenir el flagelo del sobrepeso y la obesidad que tanto está afectando a nuestra población. Desde ayer estamos evaluando y hemos visto que más del 80% de personas que acuden a este stand están en sobrepeso y obesidad. Así que les motivamos a que pasen por aquí para llevarse sus recomendaciones, puesto que es una parte de manera preventiva ayudar a nuestra salud. Claro, doctora, y también que está de moda lo que es el ayuno intermitente, que la gente está con eso, que es increíble. Entonces, la guía le puede ayudar en esa par. Exactamente. Realmente orientamos también o tomamos un minutito con el paciente a explicarle lo más beneficioso que es para su objetivo, para lograrlo. No todas las personas pueden hacer ayunos intermitentes. Entonces, cuando pasan por aquí, por donde nosotros, podemos hablar y ofrecer ciertas alternativas que tenemos para poder trabajar lo que es la pérdida de peso, el aumento o mantenernos en una vida sana. Muchísimas gracias, doctora. Ahí podemos escuchar y podemos ver aquí detrás lo que mencionaba, pues, ya en las canastas que se estarán rifando en esta semana saludable. También las guías alimenticias tienen que darse cita aquí en este stand y con la doctora para que le evalúes a ustedes, para que ustedes puedan tener una vida sana. Angel, te motivo, te invito, corazón, a que vengas y te deciden este stand para que también te creen tu guía, te pesen, te evalúen, porque todos debemos llevar a un ritmo de vida saludable. Una dieta, claro, una dieta. Él lo necesita, él lo sabe. Él está más flaquito, a él le queda más flojita la ropa, pero él sabe lo que es. Así que desencita aquí, les invitamos a la expoferia mayorista para que no se pierdan de eso. Es tan provechoso para cada uno de ustedes. Pasan ustedes allá, chicos, en el estudio. Gracias, Camila, por este reporte tan especial. Yo voy para allá para que la doctora Diana Paulino y Gerjana la Antigua me den esta guía para yo poder seguir lo que es el hábito saludable que tanta falta hace en toda la República Dominicana. Ru Sánchez, señores, nos tiene un programa paralelo aquí con el radio. Felicidades, Ru, para ti. Te copio.